En realidad no nos dieron ningún tipo de solución, solamente hasta el momento son palabras. Pensábamos que en un momento iban a mandar desde ya, digamos, el recorrido de los móviles que se había pedido, el tema de la seguridad de la policía. Yo, como tantos vecinos, hemos planteado el tema de la falta de seguridad en nuestro barrio. Bueno, nosotros hicimos un pedido que es total para todos y esto es lo que nosotros queríamos, que realmente vengan y digan, bueno, sí, le vamos a poner la seccional, que haya cosas concretas, pero sin embargo no hubo un acuerdo positivo, simplemente fueron palabras, como le dije. Y bueno, nosotros tocamos el tema de la droga. Hemos planteado, y hay vecinos acá que están intensificando el tema de la venta de drogas, dijeron que nos iban a mandar una fiscal, que se iba a hacer una reunión, que esto, que aquello. Entonces, en síntesis, no, para mí no hubo un acuerdo que nosotros esperábamos, que pensábamos que iban a venir con cosas que realmente sirva para el barrio. Hasta ahora no hay un recorrido policial. Pensábamos que se iba a hacer de inmediato todo lo que se había pedido, pero bueno, así estamos, ¿no? ¿En qué condiciones está el carromato? Como yo les dije a ellos y muchos vecinos, dijimos que el carromato no estaba funcionando como se debe, como una seccional, que hay vecinos que quieren denunciar cosas y no pueden, porque realmente no se están haciendo diariamente las denuncias o trámites que se tienen que hacer. Y bueno, lamentablemente le dijimos que no nos sirve una seccional que no tenga nada de elemento y tampoco de tener, digamos, la posibilidad de hacer los trámites y denuncias, ¿no?, de los vecinos. Que la venta de drogas sí está, sí existe, y no solamente de este barrio, sino del barrio que está a Frentista, que es de las 47, que hay muchas quejas. Y también el tema de los yugerales, que no está ayudando con nada de esto para la venta de superfacientes, de los niños, adolescentes, y bueno, acá también tengo que decirlo, que hay tipos grandes, hay gente grande metida en todo esto, así que lo que nosotros queremos es, como se lo dijimos en ese momento, queremos que se elimine de nuestro barrio el tema de la venta de drogas.